Desde el jueves inició la vacunación a nicaragüenses en la frontera con Honduras. Los puestos habilitados fueron La Fraternidad y El Guasaule, donde se destinaron 5.000 dosis de vacuna del fármaco La Moderna. Además, habilitaron un tercer puesto en San Marcos de Colón, sumando un total de 6.000 dosis. Hemos venido a los puntos fronterizos, en donde hay entrada de nicaragüenses, con el objetivo de vacunarlos contra la COVID, tratando de ser más fáciles con ellos por humanidad, porque nos hemos dado cuenta que cuando se desplazan hacia la ciudad, pues son víctimas de cobros enormes por varias personas, ¿verdad? Tanto los transportes, policías, ellos mencionan personas, ¿verdad?, que los llevan a los puestos de vacunación, hasta taxistas, incluso en la ciudad, por altas cantidades de dinero. Entonces, tratando de considerar eso, vinimos acá para ser un poco más accesibles a ellos, pero queremos igual decirles que también seguimos vacunando a la población hondureña, que es una prioridad, pero como todos saben, pues Nicaragua está teniendo problemas con el acceso a la vacuna, pues, y si nosotros tenemos en este momento disponibilidad de vacunas que está próxima a vencer, pues tenemos que, podemos darles a ellos el apoyo que en este momento están necesitando. Entonces, por eso hemos decidido este día acudir a estos puntos a vacunar. Además, se ha dicho que se les priorizará la aplicación de la segunda dosis, que serían aplicadas a partir del 18 de noviembre. Este lote fue asignado por la Secretaría de Salud de Honduras al municipio de Choluteca, quienes ya están completando sus segundas dosis, y de ahí salen las 6.000 destinadas a los nicaragüenses. Además, ya anunciaron que debido a la demanda, han extendido la jornada hasta el 6 de noviembre, donde estarán atendiendo de lunes a viernes en la frontera. Hoy hay una mayor cantidad de personas demandantes de la vacuna, y estamos con nuestro personal trabajando aquí para inmunizarlos. ¿A qué hora pretenden estar aquí? Nosotros esperamos estar hasta las 3, 3 y media de la tarde acá. ¿Con cuántas dosis de la vacuna? Tenemos disponibles ahorita 2.000 dosis, vale, disponibles en esta frontera. ¿Para hoy? Para hoy, sí. ¿Mañana? Vamos a continuar de lunes a viernes, vamos a trabajar en la frontera, y el sábado y domingo los vamos a atender en el Unimol en Choluteca y en la UTH. Ahí vamos a estar, en la Universidad Tecnológica de Honduras, sí. Ok, entonces lunes y viernes en la frontera. Lunes a viernes en la frontera, vamos a estar desplazando equipos, y el fin de semana en Choluteca. ¿Todo nicaragüense? Sí, sí. ¿Cuál es el requisito? Solo que presenten su identidad o su número de identidad y nosotros los registramos. ¿Cristian? ¿Se presenta el pasaporte? No hay ningún problema. También el pasaporte, no hay problema. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¿Cuál es el pasaporte de다? ¿ writer número 2 para aquí? Gracias.